Luz, Color y Gratitud es la exposición que podremos encontrar en la Casa de la Memoria en la ciudad de Cali. Bania Guerrero nos cuenta de qué se trata. Coordinadora Centro de Memoria Cultural de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Cali. La exposición que tenemos en este momento en la casona del Centro de Memoria Cultural se llama Luz, Color y Gratitud. El pintor Franklin Erazo. Es una exposición de pinturas que muestran la vida, la cotidianidad, todo lo que han vivido las comunidades indígenas de nuestro territorio. Es una exposición en el marco del Festival Inti Raimi. El artista nos invita a hacer un recorrido emocional pasando del llanto a la alegría. Al visualizar escenas, situaciones, problemáticas sociales y hechos traumáticos por los que han pasado los pueblos indígenas. Acciones que aunque los agreden, los han convertido también en ejemplo vivo de temple y resistencia. Y lo que queremos con ella es hacer un homenaje a la multiculturalidad de la ciudad y a todas las comunidades indígenas que viven en nuestra ciudad. La exposición funciona de lunes a sábado, los lunes a viernes de 9 a 12 y de 2 a 5 y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Invitamos a toda la ciudadanía de Cali para que visite el Centro de Memoria Cultural y pueda pasar por nuestra exposición. Esta es una casona colonial muy bonita que vale la pena conocer y visitar una exposición tan bonita como la que tenemos. Todos los caleños y extranjeros pueden acercarse a la Casa de la Memoria Cultural en Cali a ver esta exposición de manera gratuita. Reporta para La Voz el noticiero de nuestra gente, Luisa Fernanda Delgado.